Let it, 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 let it. Háganme hacer una analogía, ya para despedir. Vamos a suponer que el 6 de junio suben a todos sus seres queridos a un avión. Ustedes lo suben a un avión, a sus hijos, a sus hijas, nietos A sus papás, a la gente que más quieren A sus esposas o esposos lo suben a un avión Y el representante de la aerolínea llega y le dice Tienes que tomar una decisión Tenemos dos pilotos y tú decides cuál quieres que vuele el avión que va a llevar a tu familia Tenemos uno que tiene más de 20 años de experiencia volando este avión Y siempre ha llegado a buen puerto Siempre ha despegado y ha aterrizado sin ningún problema Y tenemos otro piloto Este piloto es recién egresado Nunca lo ha volado Tiene estudios Que desapareció en la escuela donde estudió Pero tiene el certificado Y además Nunca ha volado Pero es súper simpático Hace muchos chistes Los va a mantener muy entretenidos Durante el vuelo por el micrófono Además dice que va a hacer unas piruetas Que nunca se han logrado hacer Pero que él sí las va a lograr hacer Con cuál piloto te subes Ese 6 de junio Yo les pido que piensen Con qué piloto quieren Volar el avión de su familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!